Margarita Caspa Margarita Caspa Margarita Caspa Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, así, así Amorcito cariñita vamos a mover, aguay las cariñita te cantaré No me digas, no me digas que yo no sé, si es que te muevas te gustará Amorcito cariñita vamos a mover, aguay las cariñita te cantaré No me digas, no me digas que yo no sé, si es que te muevas te gustará Mira mi cadera que muevo yo, mueve tu cintura, aquí, allá Con suerte saliste de tu hogar, con buena llena vamos a gozar Mira mi cadera que muevo yo, mueve tu cintura, aquí, allá Con suerte saliste de tu hogar, con buena llena vamos a gozar Párate cariñita, párate, amorcita baila conmigo como varón Muévete cariñita, muévete suave, hoy nuestra noche tendrás que ser Párate cariñita, párate, amorcita baila conmigo como varón Muévete cariñita, muévete suave, hoy nuestra noche tendrás que ser Muévete, 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 muévete por aquí pa' allá Por aquí pa' allá, por aquí pa' allá Ahora, ey, 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 ey Máximo día, la buena gente de Carabopampa Goza, 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 goza Una vueltacita y otra vueltacita Una vueltacita y otra vueltacita Nos vamos por Cazna Quillo, guacho, una, así, así Tiene Macario Rodríguez por Buenavista Baja Cazna Quillo, guacho, 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 guacho Quillo, guacho, guacho Buenavista Baja Cazna